¡Vamos! 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 Pusen uno, dos y tres. Puse uno, dos y tres. El que saca el papelito número uno, ese va a elegir en primer término. El que saca el número dos, el segundo. Perfecto? El que tiene el 1 me dice el 1, ese elige el 1 El 2, primero va a tener el 1 En la afuera, en la 5 En la 5 va la Diana, ¿vo a tener el 2? Sí ¿En cuál va a Gustavo? ¿En el 1? Gustavo va en el 1 ¿En el medio? Sí, en la que cualquiera le es el medio, ¿está bien? Don Piles, muchachos Que va con Robert Piña y León Mejor que no te quede Mejor que si te quede, ¿no? La que que me lleva a Gustavo Mejor que me lleva a Gustavo Mejor que me lleva a Gustavo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!